¿Le vas a mandar hasta tu hermana? ¿Sí? Alonche le mandó una foto. A ver más. No estás grabando correctamente esto. Espera, espérame. No estás grabando. No estás grabando. ¿Es la cola líquida, no? No. ¿No estás grabando? ¿Puedes poner esa cosa? ¿Quieres con? ¿Hm? Con las 9 ¿Me tiras tu mano en el pecho? 9 al 40 9 al 40